Rodri, algo importante para destacar. Se encontraron, como vos decís, charlaron antes. Lo que no hicieron fue fotografiarse juntos. No quisieron saber nada. En ningún momento quisieron sacarse fotos juntos. Creo que esto tiene que ver con un pedido exclusivo que le hizo el Cholo a la Chola. O sea, bueno, Cholo a la Chola, sí. Antes del evento donde decidieron no fotografiarse juntos. De hecho, hay una foto, no sé si la tendremos, muy significativa, donde está absolutamente toda la familia, todos los padres. Vamos a pasar lasas. Bueno, todos, absolutamente todos, pero no está ella. Donde queda completamente exilida. Algo de lo que decía Rodri, me apunta alguien muy conocido. Carla está rabiosa. Es ella la que hace todo. Si hay una palabra que decir es un enojo, es rabioso. Es lindo, rabiosa. Y se usa poco. Es hermoso. Hay que usarlo más. Yo veo las babas cayendo. Tengo de usar picantes. Es hermoso. Tremendo. A mí me pone mucho tremendo. Y rabioso, me está gustando mucho. Sí, rabiosa reacción de fulana de tal. Empiecen a usar rabioso porque es picante y tremendo. No, picante y furioso. Furioso. Y rápida y furiosa también. Es ella la que hace todo, como está contando Lucic. Ay, miratecita, Rodri. Es una persona que con un grupo de gente me dicen que en su momento la llevaron a conocer el mundo a ella. Detesta todo. Ya te lo digo. La detesta porque ve en la chola, y acá me agarro fuerte del mostrador nuevo divino lujoso, todavía una sombra en su vida. Sí, sí, que no lo sea. Agárrense de las manos, unos a otros.